Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Con el paso de los años, diferentes banderas han representado a México, pero la bandera que se utilizó en la declaración de la independencia, con algunos cambios, es la bandera que actualmente representa a México. La bandera de México nació en 1821, cuando Agustín de Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la independencia de México. Acompáñame a conocer si los cancunenses saben que se celebra el 24 de febrero. Día de la bandera, ¿no? No, el 24 de febrero. El día de la bandera. La verdad no. El día de la bandera. El día de la bandera. Ay, sí, día de la bandera. El día de la bandera. El día de la bandera. No. El día de la bandera. No, no. La verdad no. El día de la bandera. Sí, el día de la bandera. El día de la bandera. El día de la bandera. La bandera mexicana es un símbolo patrio que representa libertad, esperanza y sobre todo la nacionalidad. Lamentablemente muy pocos cancunenses saben que el 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera. Comunicó para ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles. Continuamos con la programación.